Esta es una noche como tantas Me quiebra la voz Esta es una noche en que no puedo Ser testigo de su juego Su mismo tema de amor Ella arreglándole su pelo Él ofreciéndole fuego como a mí me lo ofreció Si en mi vida no hay lugar Para un amor de verdad Como en un viejo ritual El que yo quiero se va Voy juntando copas y sonrisas Y entre frases atrevidas me acerco al más seductor Hay quienes me tratan de perdida Alguna cara entendida me guiña su comprensión Una madrugada como pocas Junto al calor de su boca escuché la confesión Tal vez viva solo en mi memoria Otra complicada historia de las que cuenta el alcohol Si en mi vida no hay lugar Para un amor de verdad Como en un viejo ritual El que yo quiero se va Si en mi vida no hay lugar Para un amor de verdad Como en un viejo ritual El que yo quiero se va El que yo quiero se va El que yo quiero se va ¡Gracias por ver el video!